Les comento cómo es el avance con estos 500 contratos que van a incluirse en el presupuesto del 2022. Hemos decidido hacer cuatro tantas de 125 contratos para todo el personal de la provincia, tanto interior como capital y por supuesto del más grande. Paya fue aparte, merece el más grande porque siempre se ha puesto por ahí en duda. La verdad nunca hemos entendido y totalmente incomprensible la incredulidad que han tenido con respecto a este compromiso por parte del gobernador. Él mismo personalmente atendió a los empleados del más grande y les confirmó el pasaparta. Perdón, el contrato de empleo público con posterioridad va a ser pasaparta. Pero queremos confirmar eso, queremos dar la tranquilidad que el valoran y todos los establecimientos sanitarios de la provincia van a tener acceso al contrato de empleo público. Sabemos que son mil personas. En esta primera oportunidad, en esta tanda, ya acabamos con 500. Seguramente para el presupuesto del año siguiente vamos a encontrar los otros 500. Pero queremos darle la tranquilidad que se va a cumplir con todos ustedes. Seguramente, bueno, allá en febrero vamos a comenzar con la primera tanda, a recabar la información. De hecho, podemos comenzar en el mismo enero, para llegar a marzo, donde se comprometió la primera tanda para llegar con tiempo y que tengan su tan anhelado contrato de empleo público. Desde allá, muchas gracias y bueno, les agradecemos toda la vida lo que han hecho por nosotros todo este tiempo y a seguir trabajando y bueno, para que una vez por todas algún día esta pandemia se vaya y bueno, volvamos a tener un mundo en paz.